¡Bueno de Liga! Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia Y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios, si la envidia mata La envidia no mata Pero multiplicas La envidia no mata Pero multiplicas Voy a darle motivo Que se mueran de envidia Voy a darle motivo Que se mueran de envidia ¡Ay, qué rico, mami! ¡Fuera de Liga! ¡Fuera de Liga! ¡Fuera de Liga! ¡Fuera de Liga! Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, en la mano nomás Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, en la mano nomás Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivo, que se mueran de envidia Voy a darle motivo, que se mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, en la mano nomás ¡Fuera de envidia! Que se mueran de envidia ¡Fuera de envidia! ¡Fuera de envidia! Gracias por ver el video.